Si has llegado a este vídeo porque tienes dudas con las inversas por determinantes y además en el vídeo de hoy también vamos a justificar que A tiene inversa. ¿Cómo se hace todo esto Diego? Muy sencillo, lo vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy. Así que quédate hasta el final del vídeo porque dos cuestiones van a quedar resueltas en el vídeo de hoy. Uno, justificar cuándo una matriz tiene inversa y cuándo no y otra la vamos a hallar, esa inversa, por determinantes. Si tienes dudas con estas dos cosas, quédate hasta el final y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí. Así que quédate en el canal y también síguenos por Instagram, por TikTok, el contenido cambia más rápido, más específico, pero igual de efectivo. Ya sabes, resolvemos dudas en un minuto, minutito y medio, errores típicos de los alumnos y eso que te va a caer en el examen. Así que ya sabes, toma papel y boli y prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con inversas por determinantes y no solo vamos a hallar la inversa, sino que además vamos a justificar cuándo tiene inversa y cuándo no una matriz. Lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela estamos ayudando a un montón de alumnos que están como tú en tu misma situación, que no están sacando la nota que les gustaría, les estamos ayudando a conseguir esa notaza o a aprobar. Y lo estamos haciendo con el programa Maths Acceleration. Te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration para que eches un vistazo y los protagonistas de años anteriores, es decir, alumnos de otros años, te van a contar por lo que te acabo de decir. ¿Qué es esto de Maths Acceleration? Y lo más importante no es qué es, sino cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas. Así que si tienes dudas, si quieres practicar, si quieres mejorar, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o también por mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Lo atenderemos, evaluaremos tu caso y nos pondremos a trabajar lo antes posible para que esa nota suba al máximo que podamos ayudarte. Así que nada, y también por aquí en las tarjetas te dejo un vídeo, bueno, una entrevista con alguno de estos alumnos de otros años en la que te van a contar sus errores, sus aciertos a lo largo del curso. Que hicieron bien, que hicieron mal, que hicieron regular, para que tomes nota y aprendas de sus errores y también aprendas de sus aciertos. Luego lo implementes en tu rutina diaria o semanal y los resultados van a venir solos. Los resultados al final es una muestra de lo que estás haciendo a lo largo de la semana y a lo largo del día. Así que céntrate en eso, céntrate en el día a día, céntrate en semana a semana y los resultados no te preocupes que vendrán. Así que vamos con esta matriz inversa por determinantes y venga, vamos a la tablet. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tablet y lo primero que vamos a ver en el vídeo de hoy es a justificar que a tiene inversa. ¿Cómo se hace esto? Pues lo vas a entender súper rápido una vez que pongamos la fórmula por determinantes para calcular inversa. Venga, vamos a ponerla. La fórmula es a a la menos 1 es igual a 1 partido del determinante de a por la adjunta de a traspuesta. Entonces, ¿cuándo una matriz tendrá inversa y cuándo no? Pues todo va a depender de este personaje de aquí, de este elemento de aquí o como lo quieras llamar, del determinante de a. ¿Por qué? Pues porque en matemáticas, si ya estás en este nivel, sabrás que no podemos dividir entre cero. ¿Vale? No se puede en matemáticas. De hecho, prueba con la calculadora. 5 entre 0 te da maté error. No se puede, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tendrá inversa una matriz? Pues cuando su determinante dé distinto de cero. Si da cero, no tendrá inversa. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser hallar este determinante, el determinante de la matriz que me proponen. Menos 1, menos 2, menos 2. 1, 2, 1. 0, menos 1, menos 1. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer ese determinante. ¿Cómo se ha ido el determinante 3 por 3? Pues venga, repasamos. Dos bloques que se restan. Primer bloque, diagonal principal, que sería menos 1 por menos 1, 1 por 2, 2. ¿Vale? 2 por 1 por 1, 2. ¿Qué más? Pues esto, 1 por menos 1, menos 1, por menos 2, más 2 también. Muy bien. Y ahora, 0 por menos 2 por 1, pues más 0. Segundo bloque, diagonal secundaria, que como hay un 0, pues va a ser el primer término 0. Por ejemplo, más este por este por este, que sería más 1. Y este por este, que sería menos 2, por menos 1, pues más 2. Menos por menos hacen más. Por lo tanto, tendremos aquí en el primer bloque 4, menos 3. Así que da 1. 4 menos 3, 1. Así que el determinante da 1. Da igual el valor que sea, lo importante es que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, pues se justifica que esta matriz tiene inversa. Y además, pues 1 entre 1 va a dar 1. Así que tendremos que multiplicar por 1. Es decir, que será la adjunta de a transpuesta, la inversa de esta matriz. ¿Vale? Entonces ya hemos justificado que esta matriz tiene inversa. Y ahora es el momento de hallarla por determinantes. Ya hemos hallado el determinante de a, que era lo primero que teníamos que hacer. Y ahora vamos a calcularla. ¿Qué haremos ahora? Pues primero la otra expuesta. Que vamos, no creo que tengan ningún problema. Cambiar filas a columnas. Es decir, primera fila, pues paso a columna. Menos 1, menos 2, menos 2. Segunda fila, pues paso a segunda columna. 1, 2, 1. Y tercera fila, pues la paso a tercera columna. 0, menos 1, menos 1. Bien. Ya tengo la transpuesta. Y ahora de la transpuesta, aquí es donde la mayoría de los alumnos se pueden liar y callar la adjunta. Para la adjunta voy a hacer una gran matriz para que lo veamos. Vale, esta es la transpuesta. Vale, lo voy a poner a este lado para tener espacio. Bien. Lo primero que vamos a hacer. Redondear este, este, este y este. Esos 4. ¿Por qué, Diego? Porque va a haber que cambiarles el signo al que me den. Que ahora sacaremos quien va ahí. No te preocupes. Diego, hay que cambiarlo el signo. Vale, me lo creo. Pero, ¿y por qué? Muy sencillo. Porque este sería el elemento, por ejemplo, 1, 1. Fila 1, columna 1. Este sería el elemento fila 1, columna 2. Este es el 1, 3. Este es el 2, 1. Este es el 2, 2. Este es el 2, 3. Y así sucesivamente. Los que he metido en el círculo, si te fijas, son los que suman impar. Porque 1, 1 es par. 1, 3 suma 4 par. 2, 2, 4. Este sería 3, 1, 4 también. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a los impares hay que cambiarle el signo. O, lo que también puedes hacer es aprenderte que lo primero que tienes que hacer para una inversa es poner los circulitos a esos 4 que te he dicho. ¿Vale? Pero, bueno, la explicación de por qué se les pone es por eso. Porque el elemento y la fila de la columna suman impar. De los que suman impar hay que cambiarles el signo. Vale, Diego, me he enterado de esto. Pero, ¿a qué hay que cambiar el signo? ¿Por qué no me he enterado? Pues, muy sencillo. Ya te vas a ir a la traspuesta. Cuidado. Que un error típico de los alumnos es que se hagan a la original, a A. No. A la traspuesta. Recuerda que la fórmula dice adjunta de A traspuesta. No adjunta de A. Adjunta de A traspuesta. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, venga, voy a hallar este. Bueno, voy a hallar todos. Pero ese vamos a... ¿Qué hago para hallar este? Pues, muy sencillo. Me voy a la traspuesta. Tapo fila y tapo columna. De ese elemento. Y si te fijas, se me va a quedar un determinante 2 por 2. 2 menos 1. 1 menos 1. ¿Qué tendré que hacer? Pues, resuelverlo. Eso va a empezar. Menos 2. Menos. Menos 1. Es decir, menos 2 más 1. Menos 1. Así que aquí pondré menos 1. Y ese será el elemento. Cuidado, porque si cae dentro de un círculo, habrá que cambiarlo de signo. No lo olvides. ¿Vale? Que lo hemos visto antes. Muy bien. Pues, esto sería. No tiene más. Vamos con este. Pues, tapo fila, tapo columna. Se me queda este determinante. Menos 2. Menos 1. Menos 2. Menos 1. Sería 2 menos 2. Como teníamos las dos filas iguales, ya sabíamos que el determinante daba 0. Pero bueno. Para que lo veas. 0. Voy a poner el 0. Habría que cambiarlo de signo, pero si es 0, pues no hay que cambiar de signo. Nada. Se queda 0 y ya está. Vale. Pues así con todas. Voy a ir sacando aquí los determinantes para que los vayas viendo. Ahora tapo columna y fila. Se me queda este determinante. Se me queda este determinante. Menos 2, 2. Menos 2, 1. Menos 2. Menos 4. Que hacen más 4. Hacen 2. por el 2. Por el 2. ¿Qué más? Tapo fila, tapo columna. Se me queda 1, 0. 1, menos 1. Menos 1, menos 0. O sea, menos 1. Primero que cambiamos de signo. Da menos 1. Pero como está dentro del circulito, nosotros le ponemos más 1. ¿Qué más? En el medio, tapo columna, tapo fila, sería menos 1. Cuidado con el signo que se tiene que ver bien. Esto es un menos. Aquí también hay otro menos. Aquí también hay otro menos. Menos 1, menos 2. 0, menos 1. Esto va mucho más rápido. Pero bueno, es que quiero que lo veáis perfectamente. 1, menos 0, 1. Y ahora este de aquí sería... Tapo fila, tapo columna. Sería menos 1, 1. Menos 2, 1. O lo veis lo mismo. Menos 1. Menos, menos 2. Menos 1 más 2, 1. Como está dentro del círculo, menos. ¿Has visto qué útil es poner el circulito? ¿Para qué? Pues para que no te líes. Súper útil. Más. Vamos al siguiente adjunto. Tapo fila, tapo columna. 1, 0, 2, menos 1. Menos 1, menos 0, menos 1. Para que no te olvides, los circulitos están súper bien, porque así no te vas a olvidar de que tienes que cambiar el signo. Menos 1, 0. Y 2 y menos 1. Es decir, 1. Como está dentro del círculo, cambio el signo, menos. Y ya la última. Menos 1, 1. 2 y 2. Es decir, menos 2, menos 2, menos 4. Vale, y ahora esta, la adjunta de la traspuesta, habría que multiplicarlo por el determinante. O sea, por 1 partido del determinante de la matriz. En este caso es 1, pero casualmente. O sea, no tiene por qué, ¿vale? Te lo digo porque hay veces que pasa esto y el alumno ya se piensa que hay que hacer nada más que la adjunta de la traspuesta. Hoy, en el caso de hoy, sí. La inversa coincidirá. La inversa es esta. Menos 1, 0, 2. 1, 1, menos 1. Y menos 1, menos 1, menos 4. Hoy sí. Pero cuidado, porque hay que multiplicar por 1 partido del determinante. Y claro, si el determinante no es 1, pues va a haber que multiplicar por un medio, por un tercio, o lo que sea. Por lo que sea. Pero que no te acostumbres a que sea un 1. Y luego, pues eso. Que te acuerdes de que luego hay que multiplicarlo a la adjunta de la traspuesta por este 1 partido del determinante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya ayudado, que es lo más importante. Y nada, a repasar inversas tienes aquí más en el canal. Así que ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Así que ya sabes, te esperamos aquí en el canal. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más rápido o más cortito, pero igual de efectivo. Y si quieres que te ayudemos más individualmente, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a que mejoren su nota. Te lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te invito a que te vayas al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration. Y lo más importante, cómo les ayuda a ellos, cómo te puede ayudar a ti. Así que contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Y nada, agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. ¡Gracias!